¿Sabía usted que las mujeres sudamericanas son las más renuentes frente a las peticiones de contacto de los hombres en la Internet? Y las ecuatorianas ocupan el segundo puesto. Así lo revela un estudio realizado por una de las más grandes redes sociales del mundo para conocer gente nueva. Una de las redes sociales líderes en el mundo para conocer gente nueva es Badoo.com. Chatear, tener citas o simplemente pasar un buen rato. De acuerdo a un estudio realizado por esta red, a 147 millones de usuarios, las mujeres sudamericanas están menos dispuestas a responder a este tipo de acercamientos online. De entre 100 países, las usuarias de Perú son las más recelosas a iniciar una relación vía Internet. Les sigue Turquía, Nicaragua y el cuarto puesto lo ocupa Ecuador. Pero si hablamos solo de Sudamérica, las mujeres ecuatorianas ocupan el segundo lugar entre las menos dispuestas a responder a la solicitud de contactos de los hombres en Internet. ¿Se arriesgarían ustedes a iniciar una relación a través del Internet? Yo no. ¿Por qué? Porque siempre se mienten en esas redes. ¿Y por qué miedo? Es peligroso porque uno no conoce a la persona con quien se está comunicando. Hay muchas personas que se dedican a hacer eso y lo único que hacen es acosarle por Internet. Patti Loor, comunicadora, es una de las pocas mujeres que se atreven a contar su experiencia online. Por su trabajo, ella conoció a un hombre a través de las redes sociales. Inició una relación para luego descubrir que habían muchas mentiras. Todo por Internet. Yo lo veía muy poco por Skype. Él decía que era soltera después de que era no casado, pero vivía con la mujer y la madre de los hijos. Claudia González, psicóloga y psicoterapeuta, es dueña de Química Perfecta, un servicio de búsqueda de pareja personalizado. Claudia, ¿por qué consideras que un servicio de pareja personalizado tiene más éxito o funciona mejor que hacerlo a través del Internet? El punto es que en el Internet las personas pueden mentir la información, hacer lo que quieran, mentir sobre sus fotos, sobre su estado civil, sobre su situación económica, en fin. Claudia nos dice que el 60% de las parejas que acude a Química Perfecta tiene éxito en la primera cita y se siguen viendo. Tú vas a estar tranquila que la persona que te presenten realmente ha pasado por un proceso profesional serio. Y aunque hay también experiencias positivas, ¿usted qué piensa? ¿Se arriesgaría a mantener una relación de pareja vía Internet?